O sea algo, lo entiende, lo hace propio y lo vive. Y entonces, de esa manera, uno va teniendo esa actitud frente a una realidad y nuestros corazones pueden ser necios o sabios. En alguna área nosotros podemos ser sabios y en otras podemos ser muy necios. En algún momento de la vida podemos tener errores y podemos haber aprendido esos errores. Pero después podemos haber aprendido, cometimos errores, se volvieron a repetir una u otra vez y nos volvimos a equivocar dos veces con el mismo error, tres veces con el mismo error, cuatro, así. Y bueno, y después en momentos que nos pueden suceder cosas podemos recapitular todo eso pero ya es tarde y hay que enfrentar en el futuro las consecuencias de nuestros propios errores. Y todo eso nos llevamos como una carga, como una herida. ¿Cómo podemos hacer para conjugar estos tres tiempos de nuestra vida sanamente? Y podemos ir descubriendo, podemos ir aceptando, podemos ir cada uno de nosotros encontrando esa sabiduría en nuestros propios corazones. A mí me gustó mucho en el campo espiritual todo lo que uno llamaba como el principio y el fundamento de San Ignacio Ullola que es como la instrucción que va haciendo a los retiros espirituales. Y en esto uno puede tener una gran capacidad para poder a veces enfrentar la vida. Yo ahora estuve, yo fui a hacer un casamiento a Catamarca y de unos jóvenes que yo conocí en una peregrinación, decía Michugorio y cuando estuvimos ahí, después me invitaron a dar una charla y después hicieron encuestas que en Catamarca el obispo no favorece mucho la renovación. Y entonces me invitaron así y me dieron una charla y se vinieron un montón de personas. Y después me fui al otro año y volvieron a ver personas. Y entonces después yo me fui a Cuba y fue el padre de Gustavo Jamón también y se llenó una cosa, cuatro mil personas. Y entonces yo ahora fui a hacer un casamiento pero había unas monjas dominicas, son de clausura. Y entonces esas monjas decían, como nosotros no podemos salir no creo que queremos que nos dé un retiro a nosotras. Es decir, como una jornada de sanación. Y bueno, podemos hacer un taller de sanación. Sí, 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 vamos a hacer. Entonces hicieron, armaron la semana pasada, como una convivencia de sanación. Y entonces esa semana la separaron para... Entonces cambiaron el horario. La gente no podía ir a misa, no tenían la misa a la tarde. Cambiaban todo el esquema de... Como si fueran unas vacaciones dentro de las cosas. Tenían charla. Se les daba una charla a la mañana, otra a la tarde. Y después pedían monjas a hablar conmigo y todo. Y el tema era la sanación interior. Y cómo vivir sanamente dentro del monasterio. Y fue muy lindo. Fue una cosa muy linda. Lo podemos hacer con los matrimonios, la familia y todo. Pero porque... Y entonces hay una gran profundidad espiritual, pero a la vez con limitaciones humanas. Y entonces todas esas limitaciones humanas se van expresando. Y uno necesita poder constantemente renovarse espiritualmente para tener que sanarse. Y al sanarse poder expresar la vida de una manera diferente. Cuando nosotros vemos así el principio y el fundamento de San Ignacio, en la síntesis, es decir, la finalidad del hombre es alabar y servir a Dios. Y entonces, y por ese camino salvar su alma. Y todo lo demás que hay sobre la tierra son creados para el hombre. Y le ayudan para alcanzar al fin con el cual uno fue creado. Entonces, por ahí, no sé si anoten, pero si busquen después, si quieren, principio y fundamento de San Ignacio de Luzón. Está escrito en general en un español antiguo. Entonces, es como cuando uno lee a veces cosas de Santa Teresa, que son de la misma época. Y entonces... Perdón, dice si puedes repetir. Sí, lo podría repetir. Principio y fundamento. Entonces, él cuando hace los ejercicios espirituales, hace todo lo que es la introducción a los ejercicios espirituales, y dentro de la introducción, él expresa un texto que se llama principio y fundamento, como si fuera la esencia de estos ejercicios espirituales. Que él, originalmente, los puso de cuatro semanas. Y entonces va... Es como decir, un itinerario espiritual para poder... La intuición de San Ignacio es totalmente actual, porque trabaja la conducta. Y entonces... Y el deseo y la conducta. Y entonces, al trabajar así, decir, bueno, la persona... Esta vida es un combate. La vida espiritual es un combate espiritual. La vida de cada uno es un combate. El enemigo va a buscar de todas las maneras de poder distraernos y alejarnos para el fin que fuimos creados. Entonces, el enemigo va a buscar la manera de desalentarnos, desanimarnos, apartarnos del camino. Para eso nos va a atentar y seducir. Y a la vez, no solamente va a seducirnos, sino que va a usar de nuestras debilidades y de nuestro orgullo para apartarnos del camino. Entonces, hay algunos que no nos pueden apartar tentándonos con las debilidades, pero sí con el orgullo. Entonces, interiormente, uno se va dando cuenta que uno está en un combate espiritual, donde el enemigo va a usar todas las armas que tiene para sacarme del camino. Y en ese sacarme del camino, uno tiene que saber que la estrategia es poder hacer que lo bueno de mí se afiance. Y lo malo de mí no crezca. Y entonces, y ese es todo un trabajo espiritual. Entonces, él lo expresa así en el principio y fundamento. Y entonces le dice, ¿de dónde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de las cosas que le ayudan a su fin, y tanto debe alejarse de ellas cuando se le impiden. Por lo cual, es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas. Y entonces, de alguna manera, y entonces pone así, por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Entonces, nos sitúa en un combate espiritual. Ya no es en algo que yo tengo que aprender, y cuando ya lo entendí, ya queda claro, así. Y hay cosas que le quedaron claras a ustedes, así como la tabla de multiplicar, así. ¿Sabes? Dos por tres, ¿cuánto es? Se le va quedando, así, cinco por ocho. Cuarenta. Y entonces saben las tablas de multiplicar, pero después no saben cosas que Dios te las dice de una y otra vez, de una y otra vez, y no se memorizan, ¿no? Y dice, algo, si haces algo va a tener consecuencias. Entonces, si uno está hecho para amar, uno de los secretos más grandes de la sabiduría es aprender a perdonar. Y el que no sabe perdonar va acumulando tristeza en su corazón. Esa tristeza puede ser odio, resentimiento, puede ser algo que sin duda nos va haciendo. Pero entonces, todos nosotros tenemos que ir desarrollando esa capacidad de poder identificar qué es lo que de alguna manera nos está quitando la vida. Lo que no nos permite a cada uno de nosotros centrarnos en lo que Dios quiere hacer en la vida. Por eso... Por eso...